El celular beneficia o afecta a la sociedad. En la actualidad, los teléfonos celulares han experimentado una notable transformación, pasando de ser unos simples dispositivos de comunicación a convertirse en compañeros indispensables en la vida diaria. Estos aparatos han revolucionado la forma en que trabajamos, nos comunicamos, socializamos y nos entendemos. Sin embargo, la omnipresencia de los celulares ha comenzado a impactar tanto a nivel físico como mental. La tecnología de los teléfonos celulares ha sido una revolución que ha impulsado la conectividad y accesibilidad a nivel mundial, pero también ha provocado una desconexión social porque las personas le dan prioridad al mundo digital y no al real. Es crucial adoptar un enfoque equilibrado para utilizar esta tecnología de manera consciente, reconociendo tanto sus beneficios como sus riesgos. Soy Cintia López, yo Influyo.